¿Cuándo paran a un rumano en un control? Bueno, bueno, a ver. ¿Que quemo? ¿Papeles? ¿Tú te piensas que yo tengo aquí cara de jugar a Pedro? ¿Pedro y este pulan a papel tijera? ¿O qué? Eh, ¿tú has escuchado hablar de Guago, de Gigelo y de Cóstica? ¿Eh? ¿Has escuchado aquí hablar de los mafiotos de aquí del pueblo? No, eh. Bueno, escúchame, que yo doy aquí una llamada y vienen a por ti. Te hacen lo que nunca has pensado en la vida. ¿Que qué? ¿Que me has visto sin cinturón? ¿Que me has visto a 180? Bueno, es que este coche puede matar, pero he dicho que está el frío y no. No voy a matar, que sabes que hay que apreciar lo que tienes. ¿Que qué? ¿Que yo no puedo fumar al volante? ¿A quién te ha dicho a ti? ¿O que no puedo fumar al volante? ¿Ya? Bueno, has dicho de favor si me queda el cigarro. Y hasta más cabrera. Yo, vea, escúchame, bea. Bea, tú y yo la vamos a tener muy gorda, eh. Yo te aviso. ¿Que me quieres arrestar? ¡Arrestame esta, deten! Se quedas portados bien cuando os para la policía y no hagáis lo que hago yo. Que os podéis quedar sin tabaco. ¡Gracias! ¡Ola, pues! Ola, ¡Eras voy a la Uber hasta tu yo! ¡Ay, pues! Subete-me pűn, la meca! El tiempo es dinero, ¡te dreacu de mi! Ba, el de la futures Más guapa, pues! Cate a pasado. Da, bá, comú, te digo yo des de que, mâi, ¿ciù acンタó a ea? Uber de astos. Bá, me va bien, bá, bá, camea, se paga, no te imagina-s, bá, bá, aitále. Bá, bá, yo avem el os miles de euros de... Deudas de... de todo, ok te cagás, bá, ceva, al fin. flipas como te digo me coches 2003 música de esta guapa 2003 deuda de 2003 las cosas me van muy bien la pula mea dime draco izquierda o paia paia que yo no entiendo de eso tu me habras visto en internet no? no comentes que a la derecha ya sabes como es te muer chilumota es un zilele mele una buena zeche un malpibu que pula mea tóx? no te gusta la música nu te apaga toi y por las molestias 50 euros de masacre uuu uuu.. oaa saved me tu te crees que soy pula mea tambien tu te respeta e todo la muerte tambien no ca get hasta 20 euros praケ recondicionado una mano de 20 euros en la ruleta vale más hasta aquí hasta aquí te dejo 87 euros comentas como tú no tienes remedio tomate un ibuprofeno en pulas y ya está que pasa el siguiente hola buenas pues verá tengo aquí un problema bastante serio y no sé cómo lidiar la verdad pues bueno verá es que hasta hace unos días lo he dejado con mi pareja estoy bastante mal la verdad y no sé cómo llevar todo el tema me entiendes no sé cómo lo he dejado con mi pareja lo he dejado con mi pareja lo he dejado con mi pareja es un problema considerablemente gordó no bá ies cu cea mea si tu mă vândrea să achic un problema zaca se te arroa tu ala cartel ala bánvărublé cuando intentaba să ser un drift en segunda con fruno de mano un pula mea că t-a venit doar que la linea de los siete se te faltaba un siete para que te da la tot ce a porqué ya s-a postado todo me entiendes o de que la big business no te a funcionado con que has bandido la merced de si te al final tu viste que dara la chatarra por que te da o culata en pula mea eso sí que es un problema serio bá bá tu mă vienes a mi que te dejado tu tu esta bá tu tu esta como se iame má bá saps que te digo paga me y vete de que no te quedo vete en pula me de aquí hay y dice bále 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 bálea 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 con pula mea que la gente está como como loco satia sanandreas sanandreas madre mía hace tiempo que no juego este juego aloyo a ver cómo me mandado aquí este ¡Ah! 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 ¡Abrir! ¡Ah! 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 Că mi-ardă musica de de se stimu bă! Că mi-aș pula... E mi-ard se stimu bă, dracu! Hai să-mi ia bola cantandu' cuando estaba muerta, ve DJ, vamos a hablar mucho, vete pues yo que sé, un Gutz, un Salam o algún para animar esto, me estás metiendo a mí esta mierda, ¿qué quieres? déjame en paz con tu música, anda, déjame que estoy trabajando, anda, ah como va de la mierda, espérate, te voy a hackear, con las gafas, mira lo que le pasa a los que no pagan las deudas, mira lo que le pasa a los que no pagan las no pagan la deuda, eso le pasa cuando no pagan la deuda, recomiendo que paguéis, si no, me llevo los coches, hasta luego tanto Mercedes Toledo, tanto Mercedes Toledo, mira dónde está el Mercedes Toledo hasta luego Mercedes Toledo, hasta luego nada, 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 no vamos a bajar nada, lo siento mucho, nada, la semana que viene, que me voy de vacaciones Mercedes Toledo, nada, hasta luego ya está todo listo, si, deja, vamos no se abre bueno, tú que sabes hacer, ni esto sabes en pula, me voy a tirar la caña bueno, esto viene de sangre, de sangre, si no sabes hacer eso, ¿qué hago contigo? ah, Lini, pero tú no usas el pececito la gente te ha enseñado a Timo que con el pececito se hace eso ve, el pececito saca más, míralo, llama la atención escúchame, tú vas a hablar de la mamaliga la mamaliga no sirve, la mamaliga para los humanos no sirve, ya no sirve, ya no sirve, ahora que ya no voy a pescar yo con el flot Roslo, ¿tú estás tirando la caña? yo, claro aparte de por Instagram y poco más, ¿sabes? claro no, estate atento y escucha ves, coges la esta, mira a mí, no mides la caña coges la esta, la coges así la echas para atrás te coges el hilo te vas a empujar para acá y tiras, güey ahora, a esperar ¿cuánto hay que esperar? lo justo y necesario, no te quejes y cállate la boca, ¿vale? tardas mucho güey, fúlame, ¿tú qué crees que nos viene aquí para mí de ahora, güey? güey, hoy no comemos pescado no güey, Lini, ¿pero tú no pescas? eh, tengo muy güey, esto es modo automático, ¿qué no entiendes? ¿tú has pillado algo, güey? sí ha pillado el hilo oye, este no tarda demasiado cuidado si se ha emborracho ahí a dormir güey ¿qué? ¿el pez? ¿qué pez? ¿qué? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde el pez? ¿dónde el pez? ¿dónde el pez? ¿dónde el pez? Güey ¿pero vamos a pillar algo hoy? ¿o qué vamos a hacer aquí todo el día? lo que vamos a pillar me da, me da, que es otras dos, cuatro cervezas y unos mil yť, que estaba por largo has visto uno pez de éste, alguna vez,... ostia has visto del pez raro este de los buenos zouá, estar alberGB se ha corrí Alzheimer claro, de certeza tiene unosvenos El orgasmo ahora mismo Housefoot, tenemos que comprar lo esencial, lo justo y necesario Nada más Apetece algo así ¿Qué fue? He hecho lo justo y necesario Housefoot, ¿dónde venden estos falsos? Aquí no venden, idiota ¿Entonces los españoles de qué pulan se emborrachan? Aristóf Esto es lo que viven aquí los guachos de 14, 13, 15 años Aquí en España que se ponen a Salaculo Esta mierda no? Entonces este pulan para las heridas Esto lo usaba mi abuelo en la Segunda Guerra Mundial Madre mía, esto me asustan Una de estas me llega para todo el mes, no me imagino ¿Qué tiene esto? 10 litros Madre mía, no llega ¿Qué va? ¿No ves? ¿Qué es eso? Madre mía, se me acerque 90 centimos Esto en 2010 vale 40, 30 centimos ¿Verdad en 2010? Esto se pasa, hoy no comen La raca me vuelve a la tienda de estos Mejor me planté un tomate, una pepino Me compro un cerdo de costeja Y vivo mejor que estos vulcanes Y es por las sus precios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!